Enseñame a vivir sin ti, oh no te alejes más de mi Que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo Con amor somos la irena En la calle un café salgo a caminar, como cada tarde a ningún lugar Solo acompañado de tus recuerdos Y me quemas tu frío de la ciudad, duela esta reina, cuesta respirar Solo oigo tu voz en medio del silencio Si eres tan presente aunque no estés aquí Tú tienes la magia que me hace feliz El poder para aliviar mi sufrimiento Enseñame a vivir sin ti, oh no te alejes más de mi Que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo Enseñame a vivir sin ti, oh no te alejes más de mi Que mi corazón es docente en su mundo que no tiene cielo Oye me quedo Y me duele saber que esto sigue igual Y no entiendo como hacer para olvidar Que éramos felices, todo era perfecto Si eres tan presente aunque no estés aquí Tú tienes la magia que me hace feliz El poder para aliviar mi sufrimiento Enseñame a vivir sin ti, oh no te alejes más de mi Que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo Enseñame a vivir sin ti, oh no te alejes más de mi Que mi corazón es docente en su mundo que no tiene cielo Enseñame a vivir sin ti, oh no te alejes más de mi Enseñame a vivir sin ti, oh no te alejes más de mi